Hola que tal hijos e hijas de Dios amados del Señor mi nombre es Ángel Salguero predicador católico de la arquidiócesis de Jalapa en Veracruz México y el día de hoy yo quiero darle las gracias a Dios por la oportunidad de compartir este tiempo en la palabra y en la presencia de Dios y espero con todo el corazón que este tiempo sea de mucha bendición para tu vida para tu casa para tu familia en el nombre de Cristo Jesús Señor nuestro antes de iniciar quiero enviarte un fuerte abrazo hasta donde te encuentres allá con tu familia y espero que dentro de lo que cabe dentro de lo que hemos estado viviendo estos dos meses estas últimas semanas te encuentres de lo mejor posible desde Veracruz te mando un fuerte abrazo y te invito que mientras vamos comenzando este tema esta enseñanza Mariana de María nos pongas en los comentarios desde donde recibes esta transmisión desde donde nos saludas desde donde nos acompañas si tienes alguna necesidad de oración ponla en los comentarios y terminando el tema vamos a orar pero sobre todo poner esas necesidades en las manos de María Santísima a la cual nuestro padre no le niega nada la toda poderosa suplicante pero antes de iniciar vamos a iniciar como se debe con el pie derecho dándole las gracias a Dios y poniendo este tiempo en sus manos antes de iniciar quiero darle las gracias a mi hermano Saulo de Juárez por la invitación y también a todo el equipo que está detrás de esta hermosa y bendita página que tiene un celo por la salvación de las almas que no importa que no haya escenarios que no importa que no haya congresos físicos presenciales nunca dejarán de predicar la palabra de Dios con pasión con amor y con alegría en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén hoy en esta noche padre en el nombre de Jesús y por el poder de tu sangre derramada en la cruz hoy nos acercamos a tu trono de gracia a tu trono de misericordia no por nuestras obras ni por nuestros méritos sino por tu sangre derramada en la cruz del calvario sangre santa bendita e inmaculada sangre que trajo salvación redención sanación y liberación sangre que abrió los cielos sobre tu pueblo sobre tu iglesia sobre tus hijos y el día de hoy señor nos acercamos confiados en tu bondad en tu misericordia para decirte que te amamos que te bendecimos que te glorificamos que eres el rey de nuestras vidas de nuestro corazón el centro de nuestras vidas eres tú Jesús tú eres nuestro más grande tesoro tú eres nuestro primer amor tú eres todo lo que tenemos y todo lo que anhelamos porque en tu presencia encuentro la paz el gozo la fe y la fortaleza para vivir para seguir y para luchar te amamos y te bendecimos señor y hoy levantamos nuestra voz para decirte gracias gracias porque cuando estábamos perdidos tu misericordia nos alcanzó gracias señor porque el día de hoy estamos de pie gracias a ella y si el día de hoy podemos ser utilizados como instrumentos de bendición es gracias a tu misericordia señor Jesús te damos las gracias señor porque desde que llegaste a nuestras vidas nuestras vidas jamás volvieron a ser las mismas tal vez nuestras vidas no son ni perfectas y hay muchos problemas y dificultades aún y hay muchas cosas en las cuales debemos cambiar y de mejorar pero no podemos señor negar que desde que tú llegaste a nuestras vidas nuestras vidas jamás volvieron a ser las mismas te amamos te bendecimos y te glorificamos y el día de hoy en especial madre santísima pedimos tu intercesión llena de gracia bienaventurada de generación en generación hoy te pedimos que nos cubras con tu manto de gracia unción y poder y que le pises la cabeza todo espíritu inmundo de oposición distracción e incredulidad todo espíritu inmundo contrario al espíritu santo de dios y te pedimos madre santísima el día de hoy en el nombre de jesús que nos rebeles a jesucristo de la misma manera que lo hiciste con el viejo simeón en el templo de jerusalén intercede y muéstranos madre santísima el camino para llegar a él pídele que por favor nos muestre su rostro su gloria su bondad y te pedimos que el día de hoy madre santísima tú que eres la estrella de la evangelización la llena de gracia la bendita de generación en generación la que es la hija predilecta del padre esposa del espíritu santo y madre de nuestro señor jesucristo de la cual las profecías hablaban y decían que le pisaría la cabeza al enemigo hoy te pedimos tu intercesión nos acercamos confiados a ti como la madre que tú eres para nosotros y hoy en esta noche hacemos nuestras las palabras que tú le dijiste a san juan diego hace casi 500 años no estoy yo aquí que soy tu madre tú sabes madre santísima cuáles son nuestras angustias miedos necesidades hambres y enfermedades pero sabemos muy bien que de la misma manera que estuviste con juan diego y su tío tú estás con nosotros acompañándonos guiándonos a jesús el señor ayudándonos en nuestras cargas en nuestras enfermedades y nuestras dolencias porque tú eres madre y eres fiel y también estás llena de misericordia dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén descubrimos con la sangre de cristo en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén les mando un fuerte abrazo a aquellas personas que son de estados unidos y tal vez eres de otro país como españa venezuela costa rica colombia que siguen la página o nos siguen a nosotros como predicadores del señor de la palabra ponlo en los comentarios el día de hoy el mensaje que yo te quiero compartir se llama porque maría porque maría y estoy completamente seguro que en este momento tú podrías levantar la mano y decir maría es mi mamá yo soy su hijo y ella es mi madre entonces algo con lo cual yo quiero comenzar es meditando yo no sé si tú te habías dado cuenta que cuando un niño va creciendo comúnmente se le pega algo de su papá y de su mamá cuando un niño va creciendo se le pega algo de su papá y de su mamá a qué me refiero tú le puedes decir a un niño eres igual de flojo que tu papá eres igual de comelón de tragón que tu papá tú le puedes decir te apestan las patas como a tu papá o tú le puedes decir a una niña eres igual de enojona igual de berrinchuda y tienes la misma sonrisa que tu mamá porque porque todo niño cuando va creciendo se le pega algo de su papá y de su mamá sabes qué significa esto significa que si tú dices que la virgen maría es tu madre se te tiene que notar se te tiene que reflejar en cómo vives en cómo piensas y en cómo hablas porque porque la palabra de dios nos enseña que la virgen maría era una mujer humilde humilde cuál es el problema muchas veces tuyo y mío que la virgen nuestra madre era humilde y tú y yo somos necios tercos soberbios vanidosos caprichosos resentidos soberbios pretenciosos entonces muchas veces negamos con nuestros actos que somos hijos de maría porque porque la biblia nos enseña que maría era una mujer prudente prudente cuál es el problema que muchas veces tú y yo de prudentes no tenemos nada somos chismosos metiches sarguenderos habladores tierreros y piedreros y con nuestra forma de ser y de hablar negamos que la virgen es nuestra madre sabes por qué porque la biblia nos enseña que la virgen maría era una mujer obediente obediente y ahí es donde la puerca torció el rabo sabes por qué porque de obediente muchas veces tú y yo no tenemos nada somos tercos necios soberbios y terminamos haciendo de nuestra vida un papalote y cada quien haciendo su santa voluntad que es lo que te estoy queriendo decir hijo o hija de dios si tú te atreves a decir que la virgen maría es tu mamá que se te note que se te note en cómo vives y en cómo hablas miren yo creo que si hay alguien atacada por los hermanos protestantes mucho es ella si hay alguien atacada en el mundo después de jesús es la virgen maría pero yo siempre lo he dicho todo aquel que habla mal de nuestra madre es porque no la conoce y mira quiero expresar esta estas palabras amar a la virgen maría es un don ojo amar a la virgen maría es un don es un regalo es por eso que muchas veces tú te encuentras con predicadores que no son marianos con sacerdotes que a veces no tienen muy inflamada su devoción en maría o a veces cristianos católicos que están más perdidos que nada porque porque no solamente se trata de conocerla amar a maría es un don y es un don que jesús da es un regalo que tú le pides tienes que pedir a jesús enséñame a amar como tú amas a tu madre dame un poco de ese amor que tú sientes por ella para que yo también la sepa amar y querer y cuidar como tú la amas cuidas y estás al pendiente de ella muchas veces he visto que hermanos protestantes la atacan la ofenden y se atreven a hablar mal de ella pero quiero que entendamos esto hijo o hija de dios muchas veces los protestantes dicen ustedes no tendrían que querer y amar a maría porque ella simplemente fue una mujer común y corriente y más y desde ahí están equivocados porque porque la virgen maría no fue una mujer común y corriente más porque porque cuando el ángel gabriel se presenta delante de ella le dice llena de gracia llena de gracia llena de gracia y después su prima llena del espíritu santo y movida por el espíritu santo le dice te llamarán bienaventurada de generación en generación ojo el ángel le dice llena de gracia y isabel llena del espíritu santo le dice bienaventurada de generación en generación quiere decir que obvio la virgen maría no es como cualquier mujer común y corriente ahora mira no existe otra persona más que ella que tenga este título que te voy a dar no existe otra persona más que ella que tenga el título que te voy a enseñar la virgen maría es la hija predilecta del padre esposa del espíritu santo y madre de nuestro señor jesucristo hija predilecta del padre esposa del espíritu santo y madre de nuestro señor jesucristo o sea llena de gracia bienaventurada de generación en generación hija predilecta del padre esposa del espíritu santo y madre de nuestro señor jesucristo y los evangélicos se atreven a decir que es una mujer común y corriente obvio no ahora si los evangélicos pentecostales tuvieran que admirar a alguien sería ella sabes por qué porque ella es la única que ha recibido el bautismo del espíritu santo en dos ocasiones cuando el ángel gabriel se presenta le dice y la sombra del espíritu santo te cubrirá o sea el espíritu santo se posará sobre de ti y cuando estaban en el aposento alto en el pentecostés el espíritu santo se derromó quien estaba maría quien estaba la madre quien estaba nuestra señora pero ella ya había recibido antes al espíritu santo ella es la única mujer el único ser vivo humano que recibió dos veces al espíritu santo como se atreven a decir que maría es una mujer común y corriente ahora quiero que entendamos esto muchas veces la gente dice es que dios escogió a maría para ser la madre de jesús eso está mal entendido y mal enseñado dios no la escogió dios la creó para ser la madre del señor porque cuando tú dices que dios la escogió es como si yo hubiera sacado el boletito ganador o como si fuera una opción entre otras una opción entre otras y la realidad es que no hay ni una sola mujer con mucho amor y caridad que le pueda llegar a los talones a nuestra madre ahora a qué me refiero con que fue creada porque porque desde el proto evangelio desde el génesis se habla una profecía acerca de ella que de la simiente de la mujer vendría la salvación y que ella le pisaría la cabeza a la serpiente al demonio o sea miles de años antes que la virgen naciera quiero que cuál es el punto aquí que muchas veces los hermanos se atreven a hablar mal de ella y si lo hacen es porque no conocen y lo voy a decir con estas palabras aunque ellos hablen mal de ella estoy seguro que ella así los quiere aún así los ama porque ella es fiel y también está llena de misericordia ahora muchas veces los protestantes dicen es que maría tuvo más hijos porque en una ocasión llegaron y le dijeron a jesús tus hermanos te buscan pero cuando dicen tus hermanos te buscan la palabra hermanos en el contexto del texto bíblico se refiere a parientes cercanos porque porque en el tiempo de jesús la palabra primos no existía es por eso que cuando tú muchas veces vas a zonas serranas de campo sencillas muchas veces te encuentras con gente que te dice es que él es mi primo hermano ella es mi prima hermana son primos nada más que la jerga popular se ocupa y se ha ido quedando y se ha ido perdiendo con el tiempo como hermanos porque porque en el tiempo de jesús no existía la palabra primos o sea que si era tu primo pariente cercano a todos se les decía hermanos ahora cuando también decían hermanos se refería a gente de la propia comunidad mira nosotros el día de hoy en la iglesia católica decimos hermanos y los evangélicos también dicen hermano hermanita y no está mal pero esta expresión no es ni de ellos ni nuestra es de los judíos los judíos también acostumbran acostumbraban decirse hermanos los unos a los otros porque porque formaban parte de una misma raza grupo y comunidad congregación es por eso que ese término no es ni siquiera nuestro es de los judíos por eso cuando le dicen a jesús te buscan tus hermanos se refiere a parientes cercanos y a personas de la misma comunidad yo no sé si tú sabías que había uno de los discípulos de jesús que era su primo era su pariente entonces el punto es este que muchas veces se atreven a hablar mal de ella sin siquiera saber cuán buena y cuán fiel es ella para con nosotros aún a veces siendo malos y no dedicando el tiempo ni tampoco respetándola como se merece muchas veces la gente dice bueno de los evangélicos porque a maría le llevan flores le cantan y le dedican hermosas canciones si simplemente fue una mujer común y corriente quiero que entendamos esto cuando un rey tiene viva a su madre la madre del rey ocupa el título de reina madre cuando un rey tiene viva a su madre la madre del rey ocupa el título de reina madre ahora el que manda y tiene la autoridad es el rey ahora quién es nuestro rey jesucristo porque la biblia dice que él es el rey de reyes entonces si jesucristo es el rey de reyes significa que maría santísima es nuestra reina madre quien tiene el poder jesús quien tiene la autoridad jesús quien es el que manda jesús pero a quien se le rinden honores y alabanzas a la reina madre mira en un contexto de monarquía de reinado el que manda es el rey pero la reina madre el pueblo le lleva flores cánticos alabanzas y le muestra su gratitud sabes por qué porque el pueblo entiende bien esto que si no fuera por la reina el pueblo no tendría a su rey si no fuera por la reina el pueblo no tendría a su rey maría santísima la virgen maría es nuestra reina madre y si no fuera por ella nosotros no tendríamos al rey de reyes al señor de señores aquel que derramó su sangre en la cruz por tu salvación la mía y la del mundo entero en este momento vamos a leer el texto bíblico que vamos ocupar de fundamento para la enseñanza del día de hoy y vamos a leer el evangelio de lucas capítulo 1 versículos del 26 al 35 lucas capítulo 1 versículos del 26 al 35 dice la palabra de dios al sexto mes fue enviado por dios el ángel gabriel a una ciudad de galilea llamada nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado jose de la casa de david el nombre de la virgen era maría y entrando le dijo alégrate llena de gracia el señor está contigo ella se conturbó por estas palabras y discurría que significaría aquel saludo el ángel le dijo no temas maría porque has hallado gracia delante de dios y vas a concebir en el seno y vas a dar a luz a un hijo a quien pondrás por nombre jesús él será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor dios le dará el trono de david su padre reinará sobre la casa de jacob por los siglos y su reino no tendrá fin maría le respondió al ángel cómo será esto pues no conozco varón alguno el ángel le respondió el espíritu santo vendrá sobre de ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por eso aquel que ha de nacer será santo y será llamado hijo de dios palabra del señor gloria a ti señor jesús te amamos te bendecimos y te glorificamos rey de gloria y majestad porque tu palabra nos edifica nos confronta nos libera y nos sana porque una sola palabra tuya bastará para sanarnos levantarnos cambiarnos y transformarnos te amamos y te bendecimos porque el día de hoy nos alimentas del pan de tu palabra porque tu palabra dice que no solamente de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de tu boca la palabra de dios nos habla de aquella ocasión en la cual el ángel gabriel se presenta delante de la virgen maría y le dice llena de gracia en ese momento el ángel gabriel le revela a la virgen que ella sería la madre del salvador del mundo de jesús el hijo de dios entonces en ese momento el ángel le dice el espíritu santo vendrá sobre de ti pero maría le dice unas palabras que cambiaron la historia el fiat hagas en mí según tu palabra hagas en mí según tu voluntad y el espíritu santo se derramó sobre ella el espíritu santo la cubrió con su sombra mira quiero hacer esta pregunta con mucha humildad y con mucho tacto te pregunto yo hijo de dios tú crees que maría le entendió todo al ángel tú crees que maría le entendió todo al ángel el espíritu santo vendrá sobre de ti te cubrirá con su sombra serás la madre del salvador del mundo tú crees que la virgen maría le entendió todo al ángel ojo con lo que voy a decir para no rayarlo en lo antiteológico la virgen maría no le entendió todo la virgen maría le creyó todo va de nuevo la virgen no le entendió todo la virgen le creyó todas las palabras que el ángel había dicho de parte de dios y en ese momento el espíritu santo la cubrió con su sombra y quedó encinta embarazada de jesucristo el señor quiero que entendamos un principio muchas veces tú no necesitas entender todo de dios lo que necesitas es creerle todo a dios sabes por qué porque tu vida no cambia por cuánto sabes tu vida cambia por cuánto crees tu vida no cambia por cuánto sabes tu vida cambia por cuánto vives y por cuánto pones en práctica porque porque tal vez hay gente que sabe mucho de dios aquí pero no hace nada ni pone en práctica de lo que sabe hay mucha gente que sabe mucho de dios aquí pero necesita que le baje el alma al corazón y lo ponga en práctica en su matrimonio en su familia es por eso que tú te encuentras con gente de la iglesia que da bien bonitos temas de matrimonios pero el suyo está destruido roto y viven como perros y gatos hay mucha gente que sabe que dios prospera bendice y te saca adelante pero estira los pesos se desespera porque no sabe qué va a comer cómo va a pagar cómo va a salir adelante porque porque no solamente se trata de que lo sepas se trata de que lo vivas lo creas y lo pongas en práctica y lo voy a decir con mucho amor y con mucha caridad chipote con sangre sea chico sea grande hay mucha gente que sabe mucho de biblia mucho de doctrina mucho de teología pero nada se aplica nada pone en práctica y es por eso que aunque sabe mucho su vida no cambia el que tenga oídos que oiga porque porque muchas veces tú no necesitas entenderlo todo todo tú necesitas que cada texto bíblico que dios te dé lo recibas lo creas lo pongas en práctica lo vivas cada día desde muy temprano hasta que anochece lo vivas lunes martes miércoles jueves y viernes porque porque nuestra vida no cambia por cuánto sabemos nuestra vida cambia por cuánto creemos vivimos y ponemos en práctica la palabra de dios dice que en ese momento maría santísima le dijo hagas en mí según tu palabra hagas en mí según tu voluntad y después el espíritu santo descendió mira esta joya espiritual antes de que el espíritu santo descendiera con poder maría dijo hagas en mí tu voluntad tu voluntad después espíritu santo tu voluntad después espíritu santo mira hay gente que quiere que el espíritu santo se derrame sobre ellos hay gente que quiere que el espíritu santo los libere los bendiga los levante los prospere pero sabes cuál es el punto que hay gente que quiere que el espíritu santo se derrame sobre ellos pero no es gente que quiere hacer la voluntad de dios ojo hay gente que quiere que el espíritu santo se derrame sobre ellos pero no están dispuestos a hacer la voluntad de dios en su vida si tú quieres que el espíritu de dios su unción su poder su gracia su gloria se derrame sobre ti tienes que estar dispuesto a hacer la voluntad la voluntad la voluntad porque a la voluntad de dios la sigue el poder a la voluntad de dios la sigue la gracia la gloria la unción la presencia del espíritu santo de dios te pongo un ejemplo hay gente que tal vez le dice al señor señor espíritu santo derrame sobre mi matrimonio pero no estás dispuesto a hacer la voluntad de dios y la voluntad de dios es tratarla con amor con respeto y con dignidad la voluntad de dios no es que andes de adúltero de mentiroso de infiel y te andes revolcando con cuantas mujerzuelas tienes de contacto en tu celular quieres la gloria el poder y la bendición en tu matrimonio pero no estás dispuesto a hacer la voluntad tal vez en este momento tú le puedes decir al señor señor bendice mi trabajo bendice mi negocio pero no estás dispuesto a ser un hombre honrado un hombre honesto no estás queriendo dejar de robarle a tus clientes y darle mercancía barata vendiéndose la cara kilos que no van completos vendiéndose los completos mercancía que no vale lo que tú le estás ofreciendo si tú quieres que el poder del espíritu santo se derrame en provisión multiplicación bendición en tu trabajo tus proyectos haz la voluntad de dios haz la voluntad de dios y como yo te lo decía hay mucha gente que quiere el espíritu santo en ellos quiere el espíritu santo su bendición quiere el espíritu santo su unción pero tiene que entender que primero va la voluntad la voluntad la voluntad de dios a la voluntad la sigue la unción de dios y es por eso que maría santísima dijo hagas en mí según tu voluntad y el espíritu santo se descendió el espíritu santo la cubrió con su sombra ahora a mí me encanta una expresión que la virgen dijo que fue he aquí la esclava de mi señor he aquí la esclava de mi señor la palabra esclavo significa aquel que no es dueño de sí mismo quiere decir que cuando la virgen le decía yo soy tu esclava quiere decir mi vida no es mía mi tiempo no es mío mi futuro no es mío mis años no son míos todo te pertenece a ti señor y la biblia dice que en ese momento a virgen le dijo yo soy tu esclava y aquí la esclava de mi señor la pregunta es esta hijo hija de dios tú y yo tenemos que aprender como ella a rendirle nuestra vida a dios tenemos que decirle al señor señor mi matrimonio ya no es mío es tuyo mi familia no es mía es tuya mi negocio no es mío es tuyo que área de tu vida no le has rendido a dios la virgen lo hizo y un solo golpe todo pero tú y yo lo vamos haciendo gradual gradual y mira lo voy a decir con mucho amor pero también con todas sus letras en qué área de tu vida jesús no es señor en qué área de tu vida jesús no es rey en qué área de jesús en qué área de tu vida jesús aún no gobierna sabes por qué porque tal vez jesús es el rey de tu corazón pero no el rey de tu matrimonio y es por eso que aunque vas a la iglesia eres bien avergüendero y peleonero con tu pareja tal vez jesús es el rey de tu corazón pero no es el rey de tu proyecto de tus negocios porque jesús es el rey de tu corazón pero todavía robas tranzas y haces negocios chuecos porque jesús no reina en tu negocio y lo voy a decir con estas palabras tal vez estás casado casada por la iglesia y jesús es el rey de tu matrimonio pero tal vez jesús no es el rey de tu intimidad porque aunque estás casado por la iglesia tienes relaciones sexuales conforme no la palabra de dios que no son agradables poco tú crees con todo respeto y con todas sus letras o poco tú crees que tener sexo el que tú sabes que estoy pensando y estoy a punto de decir es agradable a dios sabes por qué porque tal vez dios es el rey de tu matrimonio pero llegando a la alcoba y estando en la cama lo sacas y tal vez dios te dio una mujer pero muchas veces en vez de tratarla con amor con respeto las tratas como una mujer suela en qué área de tu vida jesús no es rey en qué área de tu vida no le has rendido al señor sabes por qué porque tal vez jesús es el rey de tu corazón pero no es el rey de tu abstinencia porque jesús está aquí pero no puedes hacerlo o permitirle que rompa las cadenas del alcohol y de la droga la pregunta es esta en qué área de tu vida no eres libre en qué área de tu vida jesús no es rey en qué área de en qué área de tu vida jesús no tiene autoridad no porque él no pueda sino porque tú no se la has dado y te lo voy a decir con esta palabra hay un área de tu vida en la que no eres libre hay un área de tu vida en la que tienes cadenas hay un área de tu vida en la cual pecas caes constantemente tienes un hábito oculto tienes una piedra en el zapato que nunca te ha dejado caminar firme derecho si la tienes significa que en esa área de tu vida no le has permitido a jesús que reine que reine que reine y necesitas decirle señor yo rindo estaré a ti yo rindo estaré a ti yo soy tu esclavo y tú eres mi señor yo todo lo rindo a tu presencia la palabra de dios nos enseña que en ese momento el espíritu santo descendió sobre la virgen maría y ella quedó encinta quedó embarazada de nuestro señor jesucristo la palabra de dios nos enseña que en el génesis adán y eva tenían comunicación con dios y nadie puede tener comunicación con dios si no es por medio del espíritu santo entonces quiere decir que ellos tenían al espíritu santo porque la biblia dice que dios insufló ruag aliento de vida o sea espíritu santo y es por medio del espíritu que ellos se comunicaban ahora ojo con esta expresión eva peca y el espíritu santo de dios sale maría obedece y el espíritu santo de dios viene eva peca y el espíritu santo sale maría obedece y el espíritu santo de dios viene ojo con esta joya práctica 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 espiritual el nivel de la presencia de dios en tu vida es proporcional a que tanto obedeces y eres fiel a dios el nivel de la presencia de dios en tu vida es proporcional a la obediencia y la fidelidad que tienes para con dios si tú quieres más de dios tienes que estar dispuesto a ser fiel si tú quieres más de dios tienes que estar dispuesto a obedecer si tú quieres más de dios tienes que estar dispuesto a rendirle tu vida cada día porque cada vez que pecas más de la presencia sale pero cada vez que obedeces y eres fiel más de la presencia de dios viene a tu vida en el nombre de cristo jesús señor nuestro la palabra de dios dice que en las bodas de cana el vino se acabó y si el vino se acabó se acabó la fiesta para todos aquellos que son de la vieja escuela y se acuerdan del comercial la biblia dice que el vino se acabó en ese momento la virgen maría se acercó a jesús y le dijo que hiciera algo al respecto la biblia dice que jesucristo dijo llenen seis tinajas de agua de 100 litros cada uno y convirtió el agua en vino mira la virgen solamente le pidió que hiciera algo más jesús hizo mucho seis tinajas de agua convertidas en vino o sea 600 litros de vino y del mejor vino si tú no tienes como que la medida de si será mucho o poco pregúntale a tu marido el borrachín o a tu hijo el borrachales pregúntale te alcanzan 600 litros de vino o te compro más el punto es este la virgen solamente le dijo que hiciera algo más porque jesús maría se lo pidió jesús hizo mucho y de lo mejor mucho y de lo mejor mira la biblia dice que en ese momento jesucristo le dijo que quieres conmigo mujer aún no ha llegado mi tiempo aún no ha llegado mi hora te pregunto yo con mucha sencillez jesucristo quería convertir el agua en vino no pero lo hizo quería convertir el agua en vino no pero lo hizo sabes por qué porque se lo pidió ella porque se lo pidió ella mira medita en esto tal vez hay cosas que dios no te quiere dar o tal vez cosas que no es tiempo darte o tal vez hay cosas que no mereces que te dé pero cuando las pide ella jesús va a ver veces en las que no quiere hacer cosas pero cuando se las pide a su madre lo hace lo hace mira checa marín le dijo que convirtiera que hiciera algo que hiciera algo pero jesús dijo 600 litros de agua convertida en vino mucho y del mejor ojo con este concepto con este principio espiritual cuando tú o cuando tú revisas la biblia y tú te das cuenta que alguien le pedía algo a jesús jesús bueno si se lo pedías con fe jesús se lo daba a algunas personas le dijo hágase conforme tu fe y a otras personas le dijo tu fe te ha sanado tu fe te ha salvado significa que si tú con fe le pedías algo a jesús jesús en su misericordia te daba lo que le pedías si tú le pedías algo a jesús con fe y él en su misericordia te daba lo que le pedías pero cuando su madre le pide algo a jesús jesús no solamente le da a su madre lo que le pide jesús a su mamá le da siempre más de lo que le pide y le da lo mejor hay algunas personas que dicen yo para qué voy a orar con la virgen si a mí me gusta irme directo con dios con jesús aparte él es el que manda y es el que hace milagros porque no han entendido esto tú muchas veces puedes llegar con jesús y decirle con fe señor necesito por favor que me sanes del cáncer y jesús te lo puede dar pero si tú vas con maría y le dices madre santísima intercede por mí y dile a tu hijo que me sane del cáncer porque lo pidió ella no solamente jesús te va a sanar del cáncer va a sanar tu matrimonio va a sanar tu familia va a sanar tu pasado va a sanar tu alma va a sanar tu tristeza va a sanar tus miedos va a sanar tu corazón va a sanar tus heridas porque porque a la virgen maría jesús siempre le da de más y le da lo mejor tal vez en este momento tú le puedas decir a jesús como mujer señor te pido que liberes a mi hijo de las drogas del alcohol te pido que lo levantes que por favor señor lo liberes de los vicios o tú le puedes decir a la virgen madre santísima por favor intercede por mí para que el señor libere a mi hijo de las drogas y del alcohol pero si lo pide maría el señor jesús a tu hijo no solamente le va a arrancar las cadenas del alcohol no solamente le va a arrancar las cadenas de la droga lo va a convertir en un siervo en un predicador en un misionero lo va a convertir en un profeta no solamente lo va a levantar del piso en el que encuentra lo va a llevar a que sea un instrumento de dios para la salvación de las almas porque porque si se lo pide esa maría jesús siempre a ella le da de más y le da lo mejor tal vez en este momento tú le puedas decir al señor señor yo necesito trabajo y el señor te lo puede dar pero si tú le dices a maría maría madre santísima pide por mí necesito trabajo necesito pan necesito sacar adelante a mis hijos porque lo pide ella jesús a ti no solamente te va a dar trabajo te va a dar tu propio proyecto tu propio negocio tu propio emprendimiento no solamente te va a dar trabajo te va a prosperar para que tú des trabajo porque porque la jesús a la virgen siempre le da de más y le da a lo mejor el otro día estaba yo predicando en un congreso termino y un señor se me acerca y me dice hermano ángel lo que usted predicó es exactamente lo que yo viví hace años me avisaron que mi hijo en canadá había muerto en un accidente yo soy pobre humilde y de campo y me dijeron que tenía que ir a recoger el cuerpo de mi hijo tomé el poco dinero que tenía y los papeles que tenía a la mano me fui al norte a la frontera tratando de pasar pero ningún coyote me quería pasar y tampoco tenía el dinero para solventar los gastos en uno de esos días llenos de tristeza y de angustia porque posiblemente a mi hijo lo iban a echar a la fosa común y a mí me daba mucha más tristeza no poder traer a mi hijo para que mi mujer se despidiera de él entonces fui a la iglesia que estaba cerca la que encontré y fui a buscar a la virgen y le dije madre santísima ayúdame a poder ir a traer el cuerpo de mi hijo para despedirme y darle una cristiana y digna sepultura en ese momento quien estaba celebrando era el obispo de la diócesis lo volteó a ver con el corazón roto con una tristeza grande mandó uno de los sacerdotes que le preguntara que tenía y le comentó su caso el obispo le dijo que fue pasar a la oficina lo atendió lo escuchó y le dijo yo tengo muy buenas relaciones muy buenas amistades para que pueda usted pasar le hizo una carta lo acompañó el obispo y no solamente al señor le dieron la oportunidad de pasar cruzar viajar a canadá sino también le dieron una visa extendida para que se tomara el tiempo prudente para realizar lo que iba a hacer cuando llegó a canadá se encontró con el dueño el patrón del negocio lo conoció y le dijo pues que era muy triste haber perdido al joven y que eran cosas que uno no espera que pasen en ese momento nuevamente el señor se sintió angustiado porque porque él no tenía conciencia que traerse o transportar el cuerpo de un muerto desde canadá hasta méxico es muy caro pero en ese momento el dueño el patrón le dijo señor no se preocupe yo a su hijo lo conocí y era un buen muchacho estoy muy triste por lo que ha pasado y yo no quiero aumentar la tristeza en su alma de los cargos de los gastos para llevar a su hijo a casa yo me encargo y yo recuerdo que ese día estábamos te recomiendo y me dijo ángel me trajeron el cuerpo de mi hijo hasta el patio de mi casa mi mujer se pudo despedir de él darle un beso y le dimos cristiana sepultura lo enterramos en el rancho sabes por qué porque yo le pedía a la madre de jesús la virgen maría que me ayudaran a cruzar pero la virgen pidió y jesús no solamente me permitió cruzar me permitió traer el cuerpo de mi hijo hasta casa sin gastar ni un solo quinto ningún solo centavo que es lo que te estoy queriendo decir hijo hija de dios si el día de hoy tú tienes una angustia una problemática una necesidad busca la madre busca maría en sus brazos siempre encontrarás consuelo en sus brazos siempre puedes estar seguro sabes por qué porque si hay alguien que conoce tu dolor y mi dolor como suyo si hay alguien que ha experimentado las tristezas y las angustias en carne viva es ella aparte obvio de jesús sabes por qué porque muchas veces espiritualizamos todo mucho pero la verdad de una forma simple y más sencilla y humana la virgen maría también sufrió como hemos sufrido muchos tristezas hambre frío angustias dolor no creas que ser la madre de jesús fue tarea fácil más la virgen maría ganó su lugar a pulso mira la palabra de dios nos enseña que la virgen maría quedó embarazada pero estaba comprometida con jose el carpintero pero ella tomó la decisión de ser la madre del hijo de dios aunque eso posiblemente le costara perder a jose la biblia dice que ella estaba embarazada y jose ya se iba jose ya se iba pero les pero dios mandó un ángel para traerlo de nuevo ojo con las palabras que voy a utilizar la virgen maría casi casi iba a ser madre soltera embarazada embarazada jose ya se va lo manda a traer dios con un ángel casi iba a ser madre soltera sabes qué significa que si hay alguien que puede comprender la soledad de una mujer que tiene que sacar adelante sola a sus hijos es ella porque posible casi es madre soltera pero la virgen maría sabía algo que muchas veces tú y yo no y esto va para aquellas madres que han tenido que sacar adelante a sus hijos con esfuerzo la virgen maría sabe y sabía que quien saca adelante a tus hijos no es un hombre es dios la virgen maría sabía que quien cuida y les da pan a tus hijos no es un hombre es dios si hay alguien que sabe tus tristezas y tus soledades mujer que tal vez ha sido lastimada traicionada y humillada y que has tenido que sacar adelante a tus hijos mujer que sabes lo que es ser padre y madre a la vez y tener que dar amor y también tener que trabajar para poner un pan sobre la mesa esa es María nuestra madre santísima la madre del Señor nuestro Señor si alguien sabe lo que es no tener un techo firme sobre su cabeza y no tener un pan seguro sobre la mesa es ella sabes por qué porque tuvo que comenzar nuevamente en diferentes ocasiones la Biblia dice que Herodes quería matar al niño tuvieron que ir a Egipto después de cierto tiempo tuvieron que regresar de Egipto María sabe lo que es no tener un lugar seguro un lugar fijo un techo sobre la cabeza tener el pan seguro estoy completamente seguro que tal vez sobre todo en estos tiempos de coronavirus tú te desesperas no sabes qué vas a comer qué vas a trabajar o cómo le vas a hacer si alguien sabe lo angustioso que es así que es vivir así o estar así es ella porque ella también lo vivió en carne propia por robar a carne la Biblia dice o más bien la tradición nos enseña que José el marido esposo de María murió murió te pregunto yo tú crees que a ella no le dolió tú crees que ella no sintió o a poco tú crees que es muchas veces un amor como el tuyo o el mío que a veces se juntan porque ya salieron embarazadas porque ya están como prometidas o porque era tu último tren o porque era tu peor es nada no ellos sí se amaban pero era un amor tan puro tan puro y santo pero la tradición nos enseña que a María se le murió su José a María se le murió José mira en este momento quiero hablar aquellas mujeres que tal vez se han quedado sin su compañía aquellas mujeres a las cuales tal vez José su amor su esposo ya no está quiero hablar también aquellos hombres que han enviudado aquellos que tal vez regresan a casa y tienen que comer solos dormir solos aquellos a los cuales ya no pueden escuchar y sentir ni la voz ni las manos de aquella persona que caminó con ella todos estos años si alguien sabe lo que es que se te muera tu compañero de vida esa es María Santísima miren la Biblia dice que Jesucristo empezó su ministerio y se fue a predicar durante tres años muchas veces María tuvo que quedarse sola en casa María tuvo que comer sola en casa María tuvo que estar muchos días y muchas noches sola en casa porque porque Jesús tenía que empezar su misión en su ministerio mira si alguien sabe lo que es que los hijos emprendan su vuelo emprendan su camino y que a veces no regresen en días meses o mucho tiempo si alguien sabe lo que es comer sola desayunar sola estar los fines de semana sola esa es ella esa es María tal vez en este momento tú que me escuchas pues los hijos han iniciado sus proyectos de vida sus propias familias tienen trabajos deudas pendientes y muchas veces no se acuerdan de regresar a casa esa soledad la conoce ella esa soledad sabe ella cuál es y ella te puede comprender y abrazar y ayudar a seguir adelante me meto más profundo en el nombre de Jesús y voy aprovechando mi tiempo a María le mataron lo que más amaba a María le arrancaron lo que más quería que fue a su hijo Jesucristo y lo mataron ante sus propios ojos María tuvo que ver cómo bajaban el cuerpo y lo enterraban en la tumba en este momento quiero hablar a todos aquellos que han perdido un ser querido que ha muerto que haya fallecido o peor aún tal vez a ti al igual que María te lo han arrancado te lo han quitado te lo han matado y tal vez no te lo ha matado el narcotráfico la violencia los crímenes los robos tal vez te lo arrancó un accidente y has tenido que enterrar lo que más quieres lo que más amas y has tenido que enterrar aquello por lo que luchabas y le dabas gracias a Dios en este momento yo quiero hablar a aquellas personas que tal vez han perdido a papá han perdido a mamá han perdido un esposo han perdido un hijo han perdido una hija han perdido aquello que más querían que más amaban en la vida si alguien sabe lo que es que te lo arranquen de las manos que te lo arranque la vida verlo y enterrarlo a lo que más quieres a lo que más amas esa es ella nuestra madre si alguien puede comprender tus dolores tus tristezas tus angustias tus edades tus hambres tus fríos esa es ella porque se ganó su lugar a pulso termino las ballenas mamá tienen sus ballenitas las ballenas mamá tienen sus ballenitas pero cuando en el mar hay tormentas lo que hacen las ballenas mamá es abrir su boca grande y las ballenitas entran en ella y la mamá ballena se las lleva a aguas seguras cuando los asesinos cazadores de ballena andan cerca la ballena mamá hace lo mismo abre su boca grande las ballenitas entran y a sus hijos y a sus hijos e hijas las lleva a un puerto y aguas seguras así como son las ballenas con sus hijos así es la Virgen María con nosotros cuando tú en tu vida pasas por tormentas por tiempos duros y complicados la Virgen tú te puedes acercar a la madre a la Virgen María y ella con su manto te va a cubrir y te va a llevar a aguas tranquilas a aguas calmadas tal vez en tu vida el demonio anda cerca como león rugiente buscando a quien devorar tal vez te sientes afligido atormentado de problema en problema de dificultad en dificultad pero tú puedes acercarte a la Virgen a nuestra madre y decirle Madre Santísima tengo miedo me siento solo me siento angustiado el demonio anda como león rugiente buscándome devorar y hacer daño los cazadores se acercan tú le puedes decir a la Virgen María cúbreme con tu manto protégeme y llévame a un lugar seguro ¿por qué? porque si hay alguien en quien nosotros podemos confiar si hay alguien en quien nosotros nos podemos refugiar dice ya que sabe perfectamente lo que es el dolor la tristeza la angustia y la soledad y como yo te lo dije hace rato siempre que buscas su intercesión Jesús siempre le da de más y le da lo mejor mira hay algunas personas que dicen que la Virgen María no tiene poder si tiene Dios es todopoderoso pero la Virgen María es todopoderosa suplicante Dios es todopoderoso pero la Virgen María es todopoderosa suplicante ¿sabes qué significa? que Dios todo lo puede pero también significa que todo lo que María le pide a Dios Dios se lo da Dios se lo concede aprende a acercarte a María a confiar en ella y a pedir su intercesión cada día en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Madre Santísima Madre de Dios y Madre Nuestra el día de hoy nos acercamos a tu regazo y te pedimos que nos cubras con tu manto manto de gracia de ilusión y poder tú sabes muy bien las tormentas y las tempestades por las cuales pasamos y sabes muy bien también que el demonio el enemigo los cazadores andan cerca para hacernos daño te pedimos que nos cubras con tu manto y nos lleves a puertos seguros nos lleves a aguas calmadas que nos proteges de toda obra y todo espíritu inmundo de enfermedad pobreza deuda ruina peste Madre Santísima que quiera hacernos daño y písale la cabeza a todo espíritu inmundo todo espíritu que no proviene del Espíritu Santo de Dios ayúdanos en nuestras necesidades tal vez el día de hoy a muchos de nosotros no nos hace falta vino o tal vez no el mismo pero tal vez el vino del amor de la gracia de la fe el vino de la sanidad y de la liberación tal vez necesitas el vino de la alegría de la esperanza y de la restauración en tu familia yo no sé cuál sea el vino que necesites pero sea cual sea con la intercesión de María en el nombre de Jesús lo recibirás en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén te mando un fuerte abrazo no puedo orar mucho más porque estamos con horarios mi nombre es Ángel Salguero me puedes encontrar en Facebook en Youtube como predicador católico Ángel Salguero y vas a encontrar más de doscientas predicaciones que se han ido recabando a lo largo de estos años de ministerio te mando un fuerte abrazo a mi hermano Saulo de Juárez al equipo que está detrás de esta página y espero que Dios bendiga ricamente y abundantemente tu vida si alguien quiere material gratuito por Whatsapp puede apuntar mi número el número es dos setenta y uno ciento nueve ochenta y cinco treinta dos setenta y uno ciento nueve ochenta y cinco treinta y búsquenos también en Facebook en Youtube y van a encontrar mucho material yo tengo transmisiones en vivo miércoles y sábado y todos los días video nuevo que Dios los bendiga les mando un fuerte abrazo a los de Estados Unidos y a los de todos los demás lugares Dios los bendiga que tengan una bonita linda noche